Guantes, mira que vamos a pelear, que tienes que ponernos guantes, mira que vamos a pelear. Yo trabajo luchando cada día, pa' traerte la ropa y la comida, y disfrutas con otra por la calle, sin vergüenza dándote buena vida. Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas pa' la porra. Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas pa' la porra. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Y ya me tienes aburrida, así es que te me agarras tus chivas, con tus gatos, con tus perros, y también jalas con la suegra. Pero te me vas, a la porra. Como a mí me gusta todo por delante, y nunca me gusta nada por detrás. Como a mí me gusta todo por delante, y nunca me gusta nada por detrás. Yo trabajo luchando cada día, pa' traerte la ropa y la comida, y disfrutas con otra por la calle, sin vergüenza dándote buena vida. Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas pa' la porra. Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas pa' la porra. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Y ahora mismo te mando a traer a la policía, para que te saque con todo y tus maletas. Y vámonos, ¡pa la porra! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, gente hermosa, positiva y trabajadora! ¿Por qué sabemos lo difícil que es trabajar y pensar en la comida, la ropa, los zapatos y los regalos? Aquí, en Ignelia Historia y Tradición con Valor, te decimos todo lo que el mercado de tu colonia te ofrece para hacerte la vida más práctica. Quédate con nosotros, porque aquí comenzamos. Muy buenos días, Mercados de Catepec, Tradición y Esperanza con Valores, les da la bienvenida a Ignelia, palabra náhuatl, que significa ayuda. En Ignelia, queremos aportar nuestro granito de arena y regresarle a la sociedad lo mucho que apoya la economía local. Los mercados encargados y con gusto de traerles Ignelia a través de Proyecto Radio MX y de sus diferentes plataformas son El Mercado 30 de Mayo en Jardines de Morelos, el Mercado El Pipila en San Agustín, Mercado de la Michoacana, el Mercado 31 de Enero en Ciudad Azteca, el Mercado de Polígonos 5, Mercado Jan González, el Mercado 3 de Septiembre y el Mercado de los Arbolitos en la Colonia 19 de Septiembre. No olvidemos que el propósito de este grupo de comerciantes de mercados, tradición y esperanza con valores es llevarles a ustedes toda la historia, toda la tradición y toda la remembranza que nos trae el hecho de que desde pequeños no hay una sola persona que no recuerde haber ido a un mercado, que no recuerde lo que es esta bonita tradición de ir y escoger sus propios alimentos, aparte de tener un contacto más físico y emocional con su comerciante. Pues les damos la bienvenida, hoy es miércoles con M de mitad de semana, en miércoles con Mercados, Tradición y Esperanza con Valores. Y bueno, damos, muy bien, gracias, damos por comenzado esto y sabe cómo lo hacemos nosotros los comerciantes, pues claro, quitamos candados, subimos cortinas y comenzamos porque traemos un tema súper, súper importante. Bueno, pues como les decía, la idea de Ignelia siempre es regresarle un granito de arena a la sociedad, de lo mucho. ¿Qué tema lo vas a tocar? ¡Gracias! 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 que escucharan un poquito la música, que se despejaran porque, bueno, apenas algunos van tomando el cafecito y como les contaba al principio, Mercados, Tradición y Esperanza con Valores, queremos resaltar la historia, queremos resaltar nuestra cultura y está con nosotros un excelente cronista, Guillermo Bautista, quien nos hablará sobre sus crónicas a lo largo de Ecatepec, bueno, nos dará un pequeño resumen porque tiene bastante que contar, yo creo, esta persona, y nos contará un poco sobre lo que es el Puente de Fierro. Guillermo Bautista, muy buenos días y gracias por estar aquí en Ignelia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, antes que nada te agradezco de corazón que hayas aceptado platicar un ratito con los radioescuchas de Ignelia y bueno, que nos cuentes un poco sobre su, tu experiencia, que, que sabes, que conoces, que nos puedes contar, que le puedes contar al radioescucha sobre, sobre Ecatepec y sobre la historia un poco de lo que es el Puente de Fierro. Bueno, Ecatepec, fíjate, es una desgracia en realidad que Ecatepec esté ahora, tenga esta, tenga esta tan mala, tan mala imagen, ¿no?, en cuanto a violencia, delincuencia y demás, porque es un lugar muy, muy interesante. Yo hace un par de años hice un reportaje para, para una revista acerca de si se podía hacer turismo en Ecatepec, que a mí me llamó mucho la atención, porque, bueno, mi familia vive en Ecatepec, de hecho, ¿no?, mi mamá, mi hermana, mis sobrinos viven ahí, que hace una vez platicando con mi sobrino, me dijo, es que hay un montón de cosas, y me empezó a numerar, y dije, pues, es que es un lugar bien interesante, y a raíz de ahí empecé a hacer un, hice, hice una crónica, ¿no?, precisamente acerca de, de los sitios, pues, turísticos, digamos, o, o, si se podía hacer turismo en Ecatepec, ¿no?, o sea, está desde, pues, estos sitios icónicos que tiene, ¿no?, como la Casa de Morelos, ¿no?, este, la tumba de Morelos, que está súper descuidada, que está ahí a un costado de la, de la, de la catedral de la iglesia de, de San Cristóbal, este, o sea, tiene un, tiene un montón de el albarradón, ¿no? Exacto. O sea, hay, hay un montón de cosas que tiene, que tiene Ecatepec, y que, pues, por, un poco por nuestro, bueno, por esta situación en prejuicio y demás, pues, no, no las pelamos, ¿no?, pero, este, el Puente de Cierro, pues, es, es una de ellas. El Puente de Cierro, en realidad, es bien interesante, porque está a un ladito, para quien no lo sepa, está ahí a un ladito, precisamente, de la Casa de Morelos, ahí sobre la, la carretera, la antigua carretera, no me disculpa, Chuca, que ahora, este, lo podemos llamar que es la, la carretera libre, y, pues, tiene, eh, se dice, o bueno, no se dice, sino que tiene por ahí la firma, que está diciendo, que lo podemos llamar que fue, eh, y, la torre, que la tiene, eh, no, pero mientras se dice, en París, o en Europa, esta torre, pues, es prácticamente un símbolo, ¿no?, de Francia, de Europa, pero no se dice, ni conozco, ni conozco, ni conozco, de Cierro, París, pues, está, está en el olvido, o ha estado en el olvido durante ya diez años, ¿no?, eh, dicen que, más o menos, estuvo funcionando por ahí de unos 50 años, ¿no?, lo que hicieron allá por 1870, y, más o menos, eh, que fueron unos cuatro años, por ahí, antes de que se construyera, precisamente, la torre, la torre de Ciel, ¿no?, correcto, es, Par, ¿no?, bueno, 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 sí, te estamos escuchando, ah, ya, 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 entonces, este, fue parte de, de todas estas construcciones, eh, con aquella visión, este, tanto prevenciosa, ¿no?, que tenía por su vida, para, eh, enropezar un poco el país, entonces, Ciel dice que él lo encarga a hacer este puente, y que sería parte de las guías del tren, sobre, pues, el gran canal del estado, ¿no?, que es donde está actualmente, funcionó por ahí unos 80 años, más o menos, y, bueno, después desaparece el tren, y se vuelve parte de la carretera, pero después los autos ya no pasaban por ahí, se hace el otro puente, se hace la carretera, y ya, finalmente queda, queda el puente. En el año, en el año dos mil, más o menos, lo rescata, eh, Manuel Guillermo Herrera, que es un artista plástico, y crea, eh, eh, el centro que era el puente de arte. Entonces, yo me acuerdo que había, hay, este, eh, exposiciones, ¿no?, de, de, de pintura, exposiciones de, de, de artes clásicas, ¿no?, de artistas locales, estaban talleres de, de guitarra, de danza, de todo, y de pronto, en uno de los extremos podías ver a Manuel Guillermo, ¿no?, sentado, de pronto, ahí, o, pintando, leyendo, entonces, como disfrutando, ¿no?, de lo que, de lo que estaba, de lo que estaba haciendo, pero creo que fue por dos mil quince, más o menos, dos mil quince, por ahí, después que ya se les acabó el presupuesto, y después que el puente de cierro se quedó otra vez en el, en el olvido, ¿no? Y, y la verdad es que si no lo han tirado, es porque precisamente por ahí está la, la firma de Eiffel, ¿no?, o sea, porque si no hubiera, hubiera, hubiera desaparecido, y aparte está bien interesante por ahí, hay un mito, ¿no?, se dice que en realidad, eh, eh, no lo construyó, no lo construyó Eiffel, ¿no?, que parece que en las, las, las partes, si fueron, si fueron hechas aquí en México, ¿no?, por, por Aceros Monterrey, pero… Ah, exacto, también, también eso se había escuchado. Sí, 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 sobre todo ahorita que están haciendo, eh, pues esta, esta planeación para ya recuperarlo y reestructurarlo y demás, eh, ha salido por parte de Lina, eh, los expertos de Lina, del Instituto Nacional de Policía Historia, pues han dicho eso, ¿no?, que precisamente, eh, es, es muy probable que todas las piezas no se hayan traído de Europa, sino que hayan sido fabricadas en México. Eh, es, es un caso, eh, cuando se hizo este tipo de arte, por ejemplo, eh, eh, el, eh, el Museo del Chopo, que es más o menos de ese mismo estilo, también lo mandaron a través de Europa, y aquí se armó, ¿no?, las personas que eran como mecanos, más o menos, y entonces aquí los se iban armando, pues ya, ¿no?, traían el diseño y se armaban. Entonces, tal vez decían que era lo mismo con, con el puente, con el puente de tierra. Sin embargo, la gente de hoy me está diciendo que no, que es muy probable, y en realidad las piezas también se han sido fabricadas en México, aunque el diseño parece que sí fue hecho por Gustavo Vicente, ¿no? Entonces, este, eh. O sea, se podría decir que, que la manufactura fue hecha en Monterrey, pero el diseño, la creación, si fue, este, viene de, de, de Eiffel. Sí, exactamente, exactamente, sí, o sea, todo el diseño parece que sí, sí le pertenece al rol, ¿no? Pero finalmente está la firma, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues eso, eso es lo que ha, ha salvado mucho este puente. Que la verdad es, digo, es una lástima que no sea un símbolo, que sea, eh, que sea una estructura y abandonada, eh, ha sido, eh, está muy bueno que ya lo, lo vayan a respetar. Yo me acuerdo que platicé con la gente del municipio, me decían que sí, le dirán, en decir algo de lana, ¿no? Que si querían, ¿no? Que, eh, recuperarlo, que, que se convirtiera en, en algo simbólico. Exacto. No nada más en una referencia, si hay, ¿no? De, ¿no? Ajá. Sí, claro, de hecho, este, por eso es que te hacíamos la invitación, porque sabemos que eres un cronista muy importante y, y, y la idea es esa, es rescatar el puente de fierro, porque, bueno, tú como cronista debes de, debes de saber y debes de entender que, eh, este tipo de, de estructuras nos dan identidades, como cuando dices, ay, el ángel de la independencia en México, el cerro de la silla, en Monterrey, ese tipo de, de estructuras que dan identidad, ¿estás de acuerdo? Sí, dan identidad y también sirven para, eh, recomponer el tejido social, ¿no? Que, es algo que, que se ha estado trabajando, o que se debería trabajar más en, en ICTP, ¿no? La apropiación del espacio. Cuando, cuando el puente estaba, era, era puente de arte, eh, la zona, eh, circulaba mucha gente, ¿no? Por lo mismo. Entraban, venían, eh, 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 en que la gente se apropie de los espacios, la mayor seguridad, eh, aleja a la gente, eh, delincuentes y demás, y, eh, porque, pues, la propia gente está ahí, ¿no? Defiende sus propios espacios. Entonces, yo creo que es una gran idea y es, y está muy bueno que ya lo estén, ya lo estén recuperando, pues, se tardaron un montón, ¿no? Es que es bueno que, si ya lo están haciendo. Exactamente, eh, este es un buen punto a favor de, del gobierno. Siempre se habla bien o mal, aquí no se trata de, 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 de echar porras o, o de decir, está mal simplemente, eh, resaltar lo bueno, lo bueno que, que está pasando porque es algo bueno para, para el, para el, para el, ¿cómo se llama? Para el municipio, el hecho de que rescaten esta, esta infraestructura que realmente, pues, sí, sí nos, este, identifica como, como que te penses. Bueno, Guillermo Bautista, te agradezco mucho tu participación. Quisieras darnos tus redes para poder seguirte. Sí, claro, claro. Este, nos pueden seguir, bueno, es que hablo en plural, porque, este, entonces, tenemos una, una revista electrónica que se llama Crónicas de Asfalto, pues, nos pueden seguir ahí en, en Facebook, estamos ahí como Crónicas de Asfalto, en Twitter es Crónicas Asfalto, y en Instagram también como Crónicas de Asfalto, ahí nos pueden seguir en, en Facebook, ahí es como Memo Bautista, igual en, en, en Twitter, ¿no? No nos va a Memo Bautista, y este, Memo Man, en, perdón, Memo Man en Twitter, y en Instagram como Memo Bautista también. Claro, pues, ojalá más adelante puedas venir aquí a cabina y contarnos más crónicas, me imagino que tienes mucho, mucho que contarnos, y sobre todo agradezco de corazón que te hayas tomado estos minutos para hablarnos un poco sobre Catepec, porque, pues, este mercado realmente está, está hecho por y para los ecatepenses, y bueno, sobre todo sobre, algo sobre la historia, sobre esto que es muy importante para nosotros. Buenísimo, pues, un abrazo a todos, muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues, como ven, estamos de regreso, hoy vamos a hablar de, eh, pues, sí, de este icónico monumento que es el Puente de Fierro, bien nos lo acaba de, como cronología decir, este, este famoso y excelente, este cronista Guillermo Bautista, en algún momento, este, fue muy importante, también fue, eh, fue como un punto de, de referencia en cuestión de, de, si lo había hecho no hay fe, si se había hecho aquí en México, si era mentira, los mitos y realidades que existen alrededor siempre de algo tan importante. ¿Por qué queremos hablar hoy de, de lo que es el Puente de Fierro en Ecatepec? Bueno, todos tenemos como referencia a un monumento, a una calle, a una persona. En Ecatepec yo siempre les he dicho que no siempre, no somos nada más, no somos nada más, eh, lo que se escucha de malo, no somos violencia, no somos, este, no somos todo lo que, lo que dice la, eh, como nos damos a conocer, ¿no? Que tenemos mala fama en cuestión de, de, de esto, de, de no tener, este, una buena seguridad, de no tener, eh, un buen, eh, antes un buen gobierno, porque ahora, gracias a este gobierno, el gobierno actual liderado por, por el licenciado Vilchis, este, ha tenido muy buenos aciertos, entre ellos, y bien lo dijo el cronista Guillermo Bautista, un corredor histórico. Este corredor, este, comprende también lo que es el Puente de Fierro. Y bueno, les voy a comentar que todos tenemos derecho a una identidad. El hecho de sentirnos parte de un lugar y de su historia se basa a una condición social, cultural y territorial. Monumento. Monumento viene del latín monumentum, que significa recuerdo. Es toda obra con suficiente valor para el grupo humano que lo erigió. Ha de ser pública y patente, aunque inicialmente el término se aplicaba a estatuas, inscripciones o sepulcros erigidas en memorias de un personaje o de un acontecimiento relevante, su uso en, este, se fue extendiendo y ahora ha llegado a comprender cualquier construcción que posea un valor artístico, arqueológico, histórico o similar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las personas que van, viajan a otra ciudad, a otro país? Pues lo que más trae fotos de dónde es, aparte de la playa. Pues sí, es de esos monumentos que los caracterizan. No puedes decir que fuiste al callejón del beso cuando no traes una foto del callejón del beso, no puedes decir que fuiste a la ciudad de México si no te tomaste una foto en el ángel de la independencia y obviamente si dices que andas por insurgentes, pues el monumento que vas a decir, ah, pues anduve por el monumento a la revolución. Eso es a lo que yo me refiero, identidad, lo que nos identifica como, como las personas que llevamos, que crecimos, que vivimos, que nacimos y llevamos años sintiéndonos parte, parte de ese núcleo, de esa sociedad. Entonces, al final de cuentas cumplen la función y se convierten en un símbolo, un símbolo para el lugar y un símbolo para nosotros mismos. Entonces, este es, esto es lo que para nosotros significa el puente de fierro. Sí, por mucho tiempo olvidado, más adelante lo vamos a platicar y vamos a retomar unas palabras del licenciado Vilchis, que es el, el este, el que retoma el rescatar esta identidad de los hecatepenses y eso se agradece porque tener una referencia como, como lo que es el puente de fierro es muy importante. Mucha gente a lo mejor puede ver ahí nada más kilos de fierro, puede ver alguna estructura que, que no tiene ningún significado, sin embargo, sí lo tiene. Pero antes de que yo les comente cuál es el significado del puente de fierro, les voy a contar un poco sobre la historia de, de la Torre Eiffel, que es de donde viene, se dice, se rumora, se comenta y después se, se, este, se quita un poquito esta teoría de que él la hizo y después, ¿no? Este, se complementan dos teorías donde sí forma parte, este, esta persona tan importante. Les voy a contar un poquito sobre lo que es la Torre Eiffel. Con el motivo de la Exposición Universal de 1889, fecha que marcaba el centenario de la Revolución Francesa, se publicó un gran concurso en el Boletín Oficial Francés. Las primeras excavaciones se realizaron el 26 de enero de 1887. El día 31 de marzo de 1889, finalizó la construcción de la Torre en un tiempo récord. ¿Por qué se dice que fue en un tiempo récord? Porque fue en dos años, dos meses y cinco días, lo cual se consideró una auténtica hazaña técnica. Esto vamos para los tiempos, para aquellos tiempos, para aquellos años. El trabajo comenzó el 26 de enero de 1887. El montaje de las patas comienza el primero de julio de 1887. La primera planta se terminó el primero de abril de 1888. La segunda planta se terminó el 14 de agosto de 1888. Y para finalizar, el montaje en la cima fue el 31 de marzo de 1889. Esto les estoy hablando un poco sobre la historia de la Torre Eiffel y ustedes un poquito más adelante van a ver por qué les estoy hablando de la Torre Eiffel. Bueno, para que sepan, la Torre Eiffel fue, en su primera versión era una versión muy diferente. Posteriormente quedó ya lo que es original y lo que conocemos ahora. Y bueno, la construcción, todos los elementos se prepararon en fábrica cerca de París, este, una sede alterna a la empresa de lo que es Eiffel. Cada una de las 800 mil piezas de la Torre fue diseñada y calculada antes de ser trazada, milímetro a milímetro y ensamblada por elementos de unos cinco metros sobre el terreno. La duración, bueno, como ya les había comentado, fue una construcción récord y fue una construcción bajo lo que es, este, ahí en París. Es un, es un monumento icónico en París. Cuántas veces no hemos soñado de chiquillos, chiquillas y hasta de grandes, ¿no? El hecho de, de ir a, este, de ir alguna vez a conocer París, a conocer esa torre tan, tan famosa. Yo les recomiendo mucho, si quieren saber más sobre este tema de la Torre Eiffel, el maravilloso libro de los 130 años. Esto, este libro les va a dar a conocer toda la simbología que significa para, para París y para toda Francia, la torre se presenta como un auténtico ícono internacionalmente reconocido que también encarna los valores de libertad y de paz. Desde hace 130 años, inspira a creadores, artistas, marcas, empresarios y también a todos los mexicanos y mexicanas y atrae a más de seis millones de visitantes cada año. Es uno de los monumentos más visitados del mundo, más anhelados para visitar. Díganme, ¿quién no ha soñado así? Ah, pues en mi graduación quiero un viaje a París. Ah, no, antes de casarme quiero conocer París. Ah, no, para mis 15 años ya no quiero fiesta, ahora ya no se usa la fiesta. Se usan los viajes y pues bueno, este, este icónico monumento realmente es, es muy solicitado por este, por los amantes viajeros. Les comento que, bueno, me van a preguntar, oye, pero ¿por qué Inelia está hablando de, de este, de París? ¿De por qué está hablando de, de la Torre Eiffel? Pues como bien nos introdujo el cronista Guillermo Bautista, quien ya estuvo en las calles de Catepec, quien ya recorrió un poco lo que es la, la, este, la historia, la tradición de Catepec, pues se dio cuenta que Catepec no nada más es violencia, no nada más es hablar por las cosas feas. También de Catepec es trabajo, yo siempre se los he dicho, mercados, tradición y esperanza con valores. Es eso, es trabajo, es esfuerzo, es dedicación, es ponerte la camiseta de tu municipio y sacarlo adelante. Sí, es parte de un gobierno el hecho de, de proveernos para que nosotros podamos, este, llevar a cabo muchas actividades, pero también es parte de los, de los, este, habitantes de ese municipio, pues sacar adelante y que se hable bien de su municipio. Y somos los más, somos los malos que nos gusta trabajar y así lo hace ver este gobierno, así lo hace ver el licenciado Vilchis, cuando dice, bueno, vamos a rescatar un puente, un puente, un puente muy importante, que, bueno, es el puente de fierro, un puente de, un puente de identidad. Aparte, díganme, ¿cuántos no les ha pasado que buscan una dirección? Ahorita, obviamente, me voy a enfocar a Catepec de Morelos y por lo regular siempre te hablan, es una entrada, ¿no?, a, a, este, al Estado de México y es una entrada también a la Ciudad de México. Y bueno, mucha gente, ah, llegas al puente de fierro, das vuelta a la izquierda, llegas al puente de fierro, das vuelta a la derecha, llegas al puente de fierro, te sigues derecho, llegas al puente de fierro, ahí es. Entonces, es un, es un punto también de referencia para poder movernos, pero más que eso, pues es, es la historia que nos conlleva, o, este, el, el monumento. Como les comentaba, Gustavo Eiffel es uno de los arquitectos más reconocidos de todos los tiempos, gracias a su proyecto estrella, la torre que lleva su mismo nombre, en el corazón de París. ¿Ok? La estructura metálica de 300 metros de altura se inauguró el 31 de marzo, como ya les había comentado, de 1889, para una exposición universal de aquel año. Pero bueno, regresándonos a Ecatepec, cuenta la leyenda que durante su mandato de Porfirio Díaz, le encargó al francés la construcción de un puente ferroviario para cruzar el gran canal del desagüe. Todas las piezas, aquí es donde viene, este, la controversia. Yo les doy la información, lo que yo alcancé a investigar, lo que ahorita también nos dijo un poco el, el cronista Guillermo Bautista, no hay nada que, no hay ningún papel que lo, que lo avale, pero bueno, al final de cuentas, son leyendas que se van creando conforme a este, a precisamente este tipo de monumentos muy importantes, ¿no? Se dice que las piezas se fueron fabricadas en Bélgica y que se trasladaron a México en barco. La estructura, este, cumplió con una función por más de 80 años. ¿Cuál fue la función? Por la, para la, la cual la pidió Porfirio Díaz, pues, ser un puente ferroviario, ¿no? Esto fue durante 80 años, pero durante el siglo XX, las vías del tren cayeron en desuso. Obviamente, pues, esto, estamos hablando de, de que, pues, vamos creciendo, la urbe, pues, se va haciendo cada vez más grande y, pues, poco a poco, esto de los trenes fue quedando atrás y el puente, pues, fue quedando olvidado. Y, bueno, pasó, pasó a ser parte de la autopista México Pachuca. Les digo que es una de las entradas de, para el Estado de México y, bueno, este, era usado por los automovilistas, pero también por su tamaño rápidamente fue sustituido por la vialidad actual y el puente de fierro quedó abandonado por más de tres décadas. Y digo quedó porque ahorita, obviamente, más adelante les voy a decir cuál es el, cuál es la, este, la forma en la cual ahora el gobierno está rescatando este puente de fierro, este, este ícono de identidad para nosotros los, los catepenses. Bueno, como les comentaba a un principio, dicen que las piezas fueron fabricadas en Bélgica, pero también nos decía, este, el cronista Guillermo Bautista que hay nuevas investigaciones ahora con todo esto que, que, que el nuevo gobierno está, este, sacando a relucir. Salieron nuevas investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia que determinan que no hay ningún registro o plano de su construcción en el Archivo General de la Nación, con el que se pueda corroborar la autoría del mítico, del mítico artístico, artista francés. Se piensa que las piezas de acuerdo a esto fueron, este, piezas de acero manufacturadas en la fundadora de Monterrey y que la leyenda se surgió por el estilo industrial de la estructura. Como bien nos acaba de comentar ahorita y, este, el cronista Guillermo Bautista, también hay, hay, hay esa, esa, este, leyenda, ¿no? Que las piezas fueron, este, este, hechas en Monterrey, pero la idea, la creación salió, pues, de la mente, de la mente maestra de Gustavo Eiffel, ya que, ¿por qué se dice esto? Pues, se los voy a comentar más adelante. Recuerden que nosotros somos Inelia, nosotros somos mercados, tradición y esperanza con valores. Nuestro, nuestro valor, nuestra meta, nuestro origen es darles a conocer la tradición de los mercados, darles a conocer el trabajo de todos y cada uno a los comerciantes que sacamos adelante el, el, el día a día en Ecatepec de Morelos. Nosotros somos Inelia, mercados, tradición y esperanza con valores y vamos a un corte. Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Ulalá, chulada! ¿Aún no terminas la prepa por falta de tiempo? En Eleva Educación te preparamos en solo 12 semanas para que obtengas tus certificados. Rápido, con validez oficial y una garantía por escrito de satisfacción total. Si no pasas tu examen, somos los únicos que te devuelven el 100% de tu dinero. No tenemos reprobados hasta el momento. Si tienes 18 años o más, esta es tu oportunidad. Eleva tus posibilidades. Ven, inscríbete y forma parte de Eleva. En la Oveja Limpia encontrarás gran variedad de productos de limpieza para mantener desinfectado, sanitizado y reluciente tu hogar, negocio u oficina a precios súper accesibles. Para tu comodidad y seguridad, contamos con entrega a domicilio en la Ciudad de México. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55-2107-7327. Porque nos importa tu salud y la de tu familia. En La Oveja Limpia, tu lana vale. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales. En www.proyectoradio.mx.com Y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. Todos los miércoles de 12 a 1, tequila doble. Un shot de adrenalina para tus oídos, con Patty Cuevas y Ale Domínguez. Charlas interesantes de fondo y sin miedo. Sociedad. Espectáculos. Bienestar. Arte. Salud. Turismo. Cultura. Y gastronomía. Solo aquí, por Proyecto Radio MX, con sentido social. Regresamos aquí a Mercados, Tradición y Esperanza con Valores a través de IGNELIA. Voy a traer para ustedes este tema tan importante, la recuperación del puente de fierro. Y bueno, aquí en cabina ya nos dimos cuenta que es mitad de semana, ya que estamos a nada del fin de semana, del fin de semana y ya nos dieron esas ganas del bailongo rico. Oigan, bueno, pues como les venía comentando, ya les había preguntado, ¿cuántos de ustedes no tienen esas referencias de sus estados natales, de su ciudad natal? Ay, no, pues este, que vámonos que al ángel de la independencia, que vámonos que a Xochimilco, oh, Xochimilco. Es otra parte icónica. No es un monumento, pero al final de cuentas es un lugar muy icónico, muy reconocido. Claro, pero bueno, también quiero, oh, la, la, chulada para mi puente de fierro, por favor. Oh, la, la, chulada. Tienen que ir a conocerlo. Yo sé que ahorita está, está un poco abandonado, pero la idea es exactamente en este momento darles a conocer cuáles son las acciones para recuperar este puente de fierro por, este, a través de este actual gobierno de Ecatepec, liderado por el licenciado Vilchis Contreras. Les voy a comentar que en el año 2000 se convirtió en la primera galería de arte en el municipio de Ecatepec. Ya habíamos dicho que desde un principio fue pensado para ferrocarril. Después, pues obviamente se lo comió la urbe y quedó simplemente como paso para los carros en la entrada de la autopista México-Pachuca. Pero también se lo volvió a comer la urbe porque nosotros vamos creciendo y creciendo. Y pues bueno, realmente nada más quedó ahí un poco al olvido de los anteriores gobiernos. Pero ahora, este, en el año 2000 se convirtió en la primera galería de arte en el municipio de Ecatepec y fue bautizado como el Museo de Puente de Arte. El Centro Cultural exhibió obras de artistas locales, se impartieron clases, se impartieron cursos, se dieron conferencias como múltiples, múltiples temáticas y disciplinas que obviamente, pues, le dieron otra vez vida a este puente para el cual, pues, el cual fue hecho para eso, ¿no?, para ser resaltado. Pero bueno, desgraciadamente esto no duró mucho, ya que con los varios, varios, varios años y cambios de administración municipal, pues, el museo fue desmantelado y ahora solamente ahora vamos a ponerle, el ahora vamos a ponerlo antes de el 13 de enero del 2020, ¿ok? Pues, era, este, usado nada más para lo que es, este, pues, sí, para los peatones, para los que andan en bici, para un punto de referencia para reunirse con los amigos y de ahí partir a algún otro lado. Bueno, esa fue su función, obviamente, durante un tiempo, la cual no era lo ideal, lo ideal era, este, obviamente, pues, darle vida y darle identidad al pueblo de Ecatepec. Antes de seguir con el tema, quiero mandar un saludo a Yadira Cisneros Galván, un saludo a Esther Araujo, muchas gracias por estar escuchándonos y quiero recordarles que Mercados Tradición y Esperanza con Valores trae para ustedes Ignelia a través de Proyecto Radio MX, a través de también comerciantes preocupados y ocupados por dar a conocer la historia de los mercados. Estos mercados son Mercados 31 de Mayo en Jardines de Morelos, Mercado El Pípila en San Agustín, el Mercado de la Michoacana, también el Mercado 31 de Enero en Ciudad Azteca Tercera Sección, el Mercado de Polígono 5, el Mercado de Jan González, Mercado 3 de Septiembre y Mercado de los Arbolitos en la Colonia 19 de Septiembre. Todos estos mercados se preocupan para que usted tenga la información correcta y oportuna de lo que es un mercado, de lo que es su historia y también de lo que son los monumentos que los hacen representativos en Ecatepec de Morelos. Bueno, pues seguimos con esto. Comentábamos que tras varios años y varios cambios de administración municipal, yo no los voy a decir si buenos o malos, eso lo van a calificar los habitantes de ese municipio, bueno, pues este museo fue desmantelado y bueno, lo que pocos saben es que esta estructura en decadencia fue construida, ya hablamos, ya platicamos un poquito sobre ese debate sobre si fue hecha o no fue hecha por Eiffel. Lo que sí está, queda claro, es que al menos de la mente salió. ¿Por qué se dice esto? Porque sus reestructuras, sus remaches, sus engranes son específicamente iguales a los de la Torre Eiffel. Por eso es que se hace esta comparación. Claro está, ya lo recalcamos, el INAH ya dijo que no hay ningún papel que lo avale, pero sí hay la historia, hay cronistas que lo avalan. Obviamente, antes de decirlo, estos cronistas hicieron una gran investigación y leyeron e investigaron y se llega a esta conclusión, que se pudo haber hecho la manufactura en Monterrey y la idea, el diseño, pues salió del cerebrito de Eiffel. ¿Ok? Bueno, y bueno, si nos apegamos a esto, se podría decir que Eiffel lo pensó siete años antes de pensar la Torre Eiffel. ¿Qué orgulloso y maravilloso puede ser esto? ¿Y dónde lo pensó? En Ecatepec. Señores, Ecatepec es un municipio hermoso. No se dejen llevar nada más por… Además, el gobierno está trabajando demasiado, demasiado para tener un corredor turístico, un corredor que nos avale como un municipio con historia, como un municipio que va más allá de lo que mucha gente cuenta. Falta mucho, sí, falta mucho por trabajar, pero nosotros los ecatepeenses somos unas personas muy, muy trabajadoras. Somos más, más los trabajadores que los que no. Bueno, les voy a comentar así rápidamente. El 13 de enero del año pasado, el gobierno municipal inició el retiro de la estructura metálica colocada al puente de fiero, obra emblemática de Ecatepec, ¿vale? El licenciado Vilchis Contrera mencionó que los trabajos serán realizados por los empleados del gobierno municipal en coordinación y bajo la supervisión y asesoría de especialistas del INAH, por lo que prevé que será en un periodo de entre dos o tres meses cuando las labores concluyan. Estamos hablando, esto es, a ver, ojo, estamos hablando del año pasado, estamos hablando de enero, estamos hablando de unos meses, un mes, mes y medio antes de la pandemia. Todo esto obviamente se retrasó por la pandemia. Obviamente para el gobierno de Ecatepec siempre fue y va a ser más importante la salud y el bienestar de sus, este, de sus habitantes. Más adelante se retomará este, este, este proyecto. En palabras del licenciado Vilchis, dice que inician con la rehabilitación de este puente, que es un símbolo para Ecatepec, pero, pero, este, como estaba tapada, no se podía apreciar la majestuosidad. Y es verdad, si ustedes lo ven ahora, buscan lo, lo, este, San, San Internet, este, lo googlean, se van a dar cuenta que su estructura es muy hermosa. Realmente nos debemos de sentir orgullosos de, de ese monumento, porque, porque sí es muy bonito. Y sí, o sea, si, si realmente eres, este, amante de las estructuras, te vas a dar cuenta que hay mucha similitud, esa, esa estructura con la de, con la de la Torre Eiffel en París. Entonces, yo les recomiendo que, que se den una, una, una nadadita por, por internet y vean la estructura. Obviamente antes no se podía ver, como les decía, estaba tapado, fue museo, este, y todo esto, ¿no? También el, el ciudadano, este, presidente Vilchis Contreras, comentó que, que en Ecatepec ya no es lo mismo de antes, pues están recuperando espacios públicos a través de este tipo de monumentos, pueden generar la unidad e integridad de municipios, que entre, que en otros momentos atravesó por situaciones complejas. Si tienen la educación y la cultura, van a adquirir un grado de conciencia importante para generar las mejores condiciones de urbanidad en el municipio. En la primera etapa, los trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos de Municipales comenzaron el retiro de la herrería y láminas ajenas al cuerpo original del puente, para que posteriormente, con asesoría de especialistas del INAH y del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, se rehabilite la estructura de la obra metálica. Bueno, yo soy Pati Bautista, yo soy de Ecatepec, y estoy muy orgullosa de que las autoridades se enfoquen en recuperar nuestra historia, en recuperar nuestra esencia. Y sí, el puente de fierro es una parte muy importante de nuestra esencia como ciudadanos ecatepenses. Sí, porque yo recuerdo que es un punto de referencia muy importante. Yo recordaba que iba en el carro en aquel bochito en los años ochentas y siempre escuchaba a mi papá decir el puente de fierro. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Ese es un poco de la historia de Ecatepec, muy bonita. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana, con más historias importantes de Ecatepec, porque Ecatepec es mercados, tradición y esperanza con valores a través de Ignelia. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Pati Bautista. Ahora sí, toma tu canasta, tu bolsa de mandado o tu bolsa ecológica y ve a adquirir tus frutas, verduras, chiles secos, moles, semillas, carne, pollo, tortillas, todo para tu delicioso guiso o simplemente ve por un antojo o un regalo a tu mercado más cercano. Y no olvides seguirnos en Facebook como Ignelia Mercados. Ahora sí, nos escuchamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana, aquí en Proyecto Radio MX.com. ¡Gracias!